Argos lo que busca es la seguridad de todos sus colaboradores. Cuidarnos a nosotros, también están mirando de que detrás de nosotros tenemos familias que nos esperan. Entonces es muy bonito la cultura como tal de autocuidado. Lo que he aprendido dentro de la empresa también me ha ayudado mucho para yo aplicarlo donde quiera que yo esté. En cualquier parte yo puedo cuidar a otra persona, así no sea de la empresa, así no sea familiar mío. Yo soy conductora de míster en estos momentos, pero también lo que yo soy, soy también enfermera. Me llena y me gusta mucho, uno se vuelve mucho más sensible. Ayudar tanto se me sea posible. Lo que uno no quiere para los de uno para uno, no lo quiere para los demás, hay que cuidarlos. Yo prometo más días verdes.